Bueno amigos, estoy en Castro, esto pertenece al Alto de Vegadego, la cartera que va para Taramundi, la nueva. Y ahora voy a ver si aquí puedo coger a unos amigos, vengo con un amigo en coche, pero voy a ver si cojo a unos amigos que tengo aquí, que son de Vegadego, y cuando nos vemos así algunas veces, pues cogemos y tomamos un vinín, tomamos un poco de vino, contamos nuestras historias y cantamos un poquitín, y vamos a ver, a hacer un paseíto guapo, vamos a ver lo que nos sale. Voy a ver, improvistamente, a ver si puedo coger a mis amigos, que os esperaré aquí. Y luego, pues, aquí, mira, hay casas que se venden, el coche de mi amigo, y aquí tengo a, aquí Horrios, y aquí dentro tengo a los amigos, que es donde vamos a comer ahora un poquitín choricillo y un poco vino. Bueno, montaña, es un día precioso hoy. Bueno amigos, vamos a ver si comemos el choricillo y el vino, y el jamoncito. Hasta luego, ya os contaré como va la historia. Amigos, esto es vida, mira, no hay como venir por los pueblos. Un amigo, otro amigo, la amiga, y el braga, y el braga, los ciel. Choricillo... Y vino al canto. Y vino al canto, y viva la pepa, si lo que hayas podido saber hoy, no lo dejes para mañana. Pero, ¿qué haces? No me hagas viendo. Jajaja. Hablas de mi cubo, cubo, cubo un guía, ¿a qué? ¿Qué? Vas a llevarte una sorpresa. A ver, échale un pulido a este, ve este, ve un pulido, ahí está va, ahí ve un pulido. Están quitando esas fotos, mira, está quitando esas fotos. Está quitándolos aquí. Esto... No está, está fotografiándonos. Esto es vida, esto es vida. A ver si hay una máquina ahí fotografiándonos. Esto es vida. Esto es vida, no lo muestro. De verdad, ¿verdad? Además, es lo más anuqueán. Sí. Viva América, viva Rusia. Viva cascos, viva cascos, que es nuestro patrón. Y jamón de oveja. Arveja es de Salamanca. Jamón de oveja. Jamón de oveja. Jamón de oveja. Jamón de oveja. Ya, ¿vueles? ¿Eh? Y el jamón de cerdo casero. De jamón de cerdo. De casa, de casa. Tu quieres ver cerdo, también vaya a la cara que tienes. Encima que te has cogido y te llamas cerdo. Esto voy a meter yo en internet y otro y voy a enseñar a todos los americanos cómo se come en España. Aquí no tengo internet. Tengo una foto de internet para mandarla a Brasil. No, esto lo verás, esto lo verás. No lo veo yo. Hay internet aquí en Pegadeus, sí. Hombre. Aquí no, aquí no hay. Yo tengo una privada aplicadora. Tiene. Internet. Me pago en un día para el ferial. Tengo que llamar a mi hijo de vecina. A brasileña. Que no sé. Pues eso está hecho. Cuando quieras. Bueno, amigos. Que le vas a ir a Brasil. Pues a Brasil, a Justina, no morgo más. Justina, a Brasil. No morgo más. Esto... Castro. Desde Castro, que pertenece a Pegadeus. No, Castro. Desde Castro, que pertenece a Pegadeus. No, Castro pertenece a Pegadeus. El Bragado Cien. El Bragado Cien de Pegadeus. Un cántabro. Con unos amigos de Asturias. Castro de Rey. Comiendo. El Bragado Cien de Pegadeus. Bebiendo. Y viva la pepa. A los nietos. Hoy hay feria en Castro de Rey. Hay pulpo. Hoy vamos ya a Castro de Rey. Estamos de Castro de Rey. Seguro, seguro. Por lo que nos fotografía todo. Bueno, amigos. Ya habéis visto. Estos son amigos. Salió uno a dar un paseo. Se encuentra en la casa. Entra. Come. Bebe. Disfrutamos. Y como siempre. Juan Ramón López Mantecone. Bragado Cien de Pegadeus. Un cántabro. Hasta la próxima, amigos. Bragado Cien. Tienes.